Oye chica, tú estás loca, que es lo que tú creías, que siempre íbamos a estar ready pa' ti Si tú sabías que tenemos a muchas haciendo fila Dime si me buscas ma, que te lleve el ente y que te agarre por detrás Creías que te iba a estar esperando, ahora tú te acercas cuando yo me ando pegando Dime si me buscas ma, que te lleve el ente y que te agarre por detrás Creías que te iba a estar esperando, ahora tú te acercas cuando yo me ando pegando Me ofrecí una oferta a una nena bien curiosa, este co me dijo aparta ella es otra cosa No se sabe lo que piensa y dice la loquita, te la das o no la damos juntos desde ahorita Tiene tiempo que no llama, amenazo y le caigo con Osama Tenemos el fili y encendemos la llama, les puedo dar tanto que hasta se van a hartar El cual es el segundo paso pa' que se comience a armar como un castillo de lego Te los juro que dejo el orgullo, la impaciencia y el ego Recordando todo en vano, la manzana y el gusano te ofrecen la fruta y no te dan más que banano Ahora tengo nenas que me caen desde las nubes, cuidado con la mano que te mide mientras subes Sin una llamada nos cae la manada que siempre al tanto a vos nos agrada Si no me gustara fácil me encerrara pero yo seria un mago sin vara Dice los Johnny con el microphone y que somos los ricos sin pacas de bonos Tú puedes salir a bailar, yo puedo salir a perrear Porque de lo farta ya pasó su tiempo, así que ahora te toca esperar Tú puedes salir a bailar, yo puedo salir a perrear Porque de lo farta ya pasó su tiempo, así que ahora te toca esperar Salgo de casa si calao con buena combi y perfume con los espons activao Como siempre en alto volumen porque no soy de esos raperos que presumen de plata Si te presumo de algo entonces que sea mi gata Ella es una niña rica que ha estudiado en buen colegio Que desde que nació ha abusado todo privilegio Llevando una vida como una nenita fina No barren o lavando, plancha tampoco cocina Sin embargo no quieres un tipo de buena clase Porque dice que es un monce si ninguno la complace Ella quiere un chico malo que la desnude toda Que tenga muchos tatuajes que cante y que esté de moda Amigo ando loco, pero loco por ti Estoy loco por mordar lo que tú tienes allí Sorpréndeme, imítame un poco de eso Sé que eres bandido y me quieres robar un beso ¿Qué tienes novio? Jaja, úsalo de pantalla Quédate conmigo y déjalo que se vaya Vamos hasta abajo de nuevo para arriba Déjame enseñarte los placeres de la vida Que te suba el volumen y que en tu cara lo fume Cuando bailando presumes con ese olor a perfume Esa belleza me interesa que esté en mi mesa Empieza princesa y no se, no se pierde esta pieza ¿Está loca? Ahora vienes y me buscas, ma Que te lleve lento y que te agarre por detrás Creías que te iba a estar esperando Ahora tú te acercas cuando yo me ando pegando Ahora vienes y me buscas, ma Que te lleve lento y que te agarre por detrás Creías que te iba a estar esperando Ahora tú te acercas cuando yo me ando pegando Que quede claro que lo nuestro fue el último trago La gente va y viene, quedó toda en el pasado Yo no me amarro con una sola mujer Prefiero cinco en mi cama, meto duro el placer Sin embargo no me olvido donde vengo, donde sigo Mientras me fumo un cigarro, mami te describo Yo estoy pendiente, siempre me monto en marea Apunta y checa en placa pa' que vea Te hice una oferta y tú siempre la rechazaste Que con la tinta de mi pluma te manchaste Ahora entiendo lo que pasa Tú me buscas por la casa Y yo soy el mismo al que siempre por las noches te rechaza Debajo de la espalda levanto la falda Después de el rubio no llega la calma Pongo seguro, mami, que no salga Yo te aseguro, no hay pena que valga Porque nosotros somos los que venimos sonando Con esta combinación yo te ando matando Que tengo nenas que vienen y se van Margen pa' la voz, papi, pa' que veas dónde están México, Perú, a la voz duro, no sé todo Como dicen en Puerto Rico, por favor me hacen redolón Y fa' la voz La canción va dedicada pa' todas esas nenas Que se creen que están buenas y son bien feas Que se creen que están buenas y son bien feas Y fa' la voz Alex, lo venimos partiendo México y Perú Díselo Alex, nosotros somos los durros Dile que no es lo mismo matar la liga Que inventar otra liga que no existe para matar Seguimos siendo los mejores Cruzando la frontera This is John y Alex Impala Voice De Deco De Raperos Favoritos De Raperos Favoritos Flow RTL Studio La Unión Récord Jajajaja M.K.O. La B-Boy Rompiendo el ritmo De Perú con el culo con México Su explotión yo sé Su explotión yo sé Salir a bailar Yo puedo salir a perrar De la puerta ya pasó su tiempo Yo era tan corto en perra Ahahahah Gracias.